La tumba de la primera mujer divorciada en Cuba, una tumba donde las personas piden milagros y una con una ficha de dominó, son algunas de las peculiaridades que puedes encontrar en el campo santo más importante de Cuba. Pero si quieres saber más del tema, ya sabes lo que tienes que hacer, acompáñame. Hola, muy bienvenido a mi canal, soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de crecimiento personal pero también costumbres, historias de Cuba. Y hoy vamos a hablar de un lugar que a muchas personas, por supuesto, no les gusta visitar porque está asociado siempre a momentos tristes de su vida, se trata del cementerio. Pero vamos a hablar del cementerio de Colón, dedicado al almirante Colón. Es el único cementerio que se dedicó a esta figura que descubrió América, pero vamos a hablar de él porque en él vas a encontrar increíbles tumbas con historias fascinantes. Mencionaremos algunas, como les dije al inicio, vamos a mencionar algunas historias de ella, pero quiero que sepas que este cementerio de Colón se encuentra en el Vedado, La Habana, Cuba y es muy interesante. Pero bueno, vamos a ver también que fue reconocido monumento nacional de nuestro país. Pero vamos a entrar un poquito más. ¿Cómo surgió el cementerio Colón? Algunas peculiaridades y características que nos pueden sorprender. Te cuento que el 30 de octubre de 1871, con la colocación de la primera piedra, quedaba formalmente inauguradas las obras para la construcción del cementerio Colón. A las 7 de la mañana de aquel lunes, una jornada de la crónica insiste en calificar de Gris el joven y talentoso arquitecto Calisto de Loira, autor del proyecto de la nueva necrópolis que acababa de ser designado director ejecutivo de su construcción. Sostenía un cajón del que Romualdo Crespo, capitán general interino, con una cuchara de plata, extraía la mezcla que depositaba en un hueco antes de colocar encima la piedra sobre la que dio repetidos golpes. El proyecto incluía asimismo un monumento a la memoria de Cristóbal Colón donde se depositarían las supuestas cenizas del descubridor conservadas hasta entonces en la Catedral de La Habana. Una vez dueño del cementerio, el obispado trasiguió con el ayuntamiento con algunos puntos, aceptó el nombre de Cristóbal Colón para que el Campo Santo e indicó al arquitecto Loira que incluyese en sus planos a una gran plaza, la más importante de seis que contemplan el recinto funerario y que estaría situada en la avenida principal entre la Puerta Norte y la Capilla Central. Allí se erigiría el sepulcro monumento al descubridor de América, en cuya base se conservarían sus cenizas, obra que no llegó a cometerse y que de haberse ejecutado no hubiera guardado nunca los verdaderos despojos del almirante, tengamos eso claro, porque parece que nunca había salido de Santo Domingo. Pero hablemos un poco ahora acerca de sus tumbas curiosas, de algunas tumbas curiosas, no te las puedo mencionar tanto, no sabes cuántas hay ahí. Voy a hablarte de una en que muchas personas, turistas y locales y de todas las provincias del país van a ella a pedir un milagro. Van, piden un milagro y tiene como peculiaridad que las personas no pueden darle la espalda sino que salen caminando hacia atrás para entonces creer en su milagro. Y luego de su milagro van y entonces agradecen por la respuesta recibida de diferentes formas. ¿Sabes de qué tumba te estoy hablando? Pues sí, se trata de la tumba de la milagrosa. Amelia Goury de la Oz murió en el parto con su bebé y ambos fueron enterrados. Esta es la historia. Años más tarde, cuando abrieron la tumba, ésta pareció abrazada a su niño. Ante este suceso se convirtió en la tumba de la milagrosa. Y un detalle es que las personas siempre regresan a agradecerle con flores y con notas. Y amigo que estás aquí en este canal, si eres cubano, si te gusta el dominó, te aconsejo que lo disfrutes, que te lo goces, pero que no te atormentes, no te lo tomes tan en serio. Porque te voy a contar que en el cementerio de Colón hay una tumba dedicada a una mujer que se lo tomó demasiado en serio. Y ahora mismo te voy a contar también su historia y para que veas cómo es. Pues sí, esta mujer, como te comentaba, murió de un infarto al perder su partida. Y los restos se encuentran aquí, en esta tumba del dominó, conocida así. Y es que la jugadora estaba en medio de una partida y solo le quedaba una ficha, el doble tres. Su contrincante estaba a punto de rendirse, pero al observar que tenía el tres uno, colocó su ficha. La mujer, al ver que su última ficha era el doble tres y que le era imposible ganar, tuvo tanta rabia y estaba tan furiosa que padeció un ataque al corazón con el doble tres en la mano. Sus compañeros de partida recaudaron dinero para hacerle un homenaje. Y en su tumba se puede observar la jugada y una gran ficha con un doble tres. Amigo, y si te está gustando este tipo de contenido, toma una pausa, regálame un like, suscríbete si no lo has hecho, si eres parte de la familia te reitero la bienvenida. Y aprovechamos entonces para seguir hablando de otras tumbas curiosas. Ah, claro, te voy a comentar de una de las más bonitas historias, pero también de un mausoleo que es majestuoso. No puedes ir al cementerio Colón y que no te llame la atención el mausoleo tan grande dedicado a los bomberos, que por supuesto, claro, está dedicado a hombres de esta profesión que murieron cuando estaban ejerciendo su oficio. Pero detrás de ello hay una larga historia. Primero te voy a contar cómo está este mausoleo. ¿Qué tiene este mausoleo que lo distingue? Debes tener en cuenta que es el más alto de la necrópolis. En la torre se puede apreciar las caras de los bomberos que fallecieron en ese incendio del que te contaré. Algunos bomberos se pueden ver dos rostros que están esculpidos de manera duplicada. Sucede que el escultor no tenía claro cómo era el rostro de estos hombres de fuego que murieron en acto de servicio. Además, podemos observar murciélagos. Estos representan la maldad del que provocó el incendio y unas fuertes cadenas que terminan en forma de lágrimas, que significa el dolor del pueblo cubano. Este monumento finaliza con un gran ángel en todo lo alto, con un bombero en los brazos. Este ángel tiene los ojos tapados porque simboliza lo ciega que fue la justicia. También el ángel apunta al cielo, lugar donde residirán los bomberos. Sin lugar a duda, gracias a su simbolismo, es una de las tumbas más famosas del cementerio Colón. ¿Pero cómo murieron estos bomberos? Te cuento que en el siglo XIX existía un farmacéutico que se llamaba Cis. Él vendía, por supuesto, medicamentos, pero también vendía dinamitas y productos de contrabandos. Y decidió un día prenderle fuego a su establecimiento para cobrar un seguro. Las llamas fueron muy intensas. Los vecinos trataron de apagarla, los bomberos, pero fue tan fuerte que los envolvió completamente. Es decir, que la avaricia de este farmacéutico hizo que bomberos perdieran su vida. Y al pueblo cubano le dolió mucho eso. Por tal razón, decidieron unir recursos para entonces darle un homenaje póstumo a estas víctimas, a los bomberos. Y crearon así este mausoleo tan majestuoso. Te he contado historias de algunas tumbas curiosas, pero hay muchísimas más. Te comencé hablando acerca de la milagrosa historia de una mujer. Y quiero concluirte con una curiosidad de una mujer también. La tumba dedicada a una mujer. Pero esta mujer se trata de la primera mujer que se divorció en Cuba. Sí, yo sé que por ahora no te puede llamar la atención, pero cuando en ese momento lo hizo, fue todo un escándalo. Y su esposo quiso hacerle un homenaje a esta mujer que decidió. Vamos a contarte la historia un poquitico más. Pues cuenta la historia que esta cubana casada viajó a París y allí se enamoró perdidamente de un cubano adinerado. La mujer quería divorciarse y como no era permitido en aquella época, ¿saben qué hizo? Pues mira, viajó hasta el Vaticano para pedir la nulidad matrimonial. Finalmente consiguió el divorcio y se casó con su nuevo amado. Pero cuando volvió a Cuba fue muy mal vista. Pero cuando falleció, el marido le mandó a construir este majestuoso y curioso mausoleo. Pero se quedó a la mitad, ¿sabes por qué? Porque él quería que el mausoleo fuera muchísimo más alto. Quería que fuera el más alto de todo el cementerio. Y esto no estaba permitido porque el más alto debía ser el mausoleo, el monumento dedicado a los bomberos del que te comenté anteriormente. Pero el cubano, empeñado en que su mujer debía tener el lugar más alto de todo el campo santo, decidió plantar dos palmeras porque sabría que aquel lugar sería el punto más alto de todo el cementerio. Y finalmente lo consiguió, pues las palmeras son más altas que el monumento de los bomberos. Y por ironía hasta el destino, el primer cadáver enterrado en el cementerio, el 29 de septiembre de 1872, fue el del arquitecto constructor, el español Calisto de Loya. Fue sepultado en el primer panteón del cementerio llamado Galería de Tobías, una galería subterránea de 100 metros de largo. Trágicamente, no bastó esta ironía de la vida y un mes después fallece su sustituto como arquitecto principal, Félix de Azúa. ¿Te imaginas? Ya nadie quería coger esta responsabilidad. Esto hizo nacer una leyenda de que alguna maldición perseguía a los que tuvieran dicho cargo, pero el siguiente arquitecto vivió con salud y muchos años más. Amigos, hay muchísimo que contar acerca de la necrópolis de Colón. Ten en cuenta que hay 56.000 mausoleos, no podemos mencionarlos todos en tan poco tiempo, y todos cuentan con una historia muy interesante, porque sabes que mientras más dinero tuviera la persona o recursos, pues se forzaba para que no pasara al olvido. También tienes que tener en cuenta que ahí se encuentran 2 millones de personas sepultadas. Imagínate tú. Pero sobre esto estuvimos conversando hoy, compartiendo. Si conoces alguna historia curiosa, déjamelo aquí por los comentarios. Si has visitado el cementerio de Colón, déjamelo por los comentarios. Y tal vez fuiste por la milagrosa. Coméntamelo ahí también. ¿Qué te parecen estas historias? Si deseas conocer algunas más, yo te invito, que si no lo has hecho, que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando hay nuevo contenido. También sabes que en este canal vas a encontrar videos de crecimiento personal. Si todos estos temas te interesan, te gustan, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija.